Hola, mi nombre es Sergio Salinas Porto, soy presidente de la Asociación de Usuarios de Internet de Argentina, Internauta. Estoy participando del ralo de América Latina y el Caribe, que se llama LACRALO. Hay otros ralos donde trabajan otras organizaciones de usuarios de Internet, como es el caso de AFRIRALO, NARALO, EURORALO y APRALO. Esto significa la región de África, región de Europa, región de Norteamérica y región de Oceanía y Asia-Pacífico. Estamos aquí trabajando todos los usuarios de Internet involucrados en cuestiones que tienen que ver con nombres y números de dominio, cuestiones que tienen que ver con cosas que pasan habitualmente y nos pasan habitualmente a los usuarios de Internet y pasan también a las empresas. Y en este sentido venimos colaborando en la planificación de un Internet mejor, con mejores acciones concretas en la gente. Si nos preguntan cómo fue nuestro trabajo en el LACRALO, bueno, tuvimos dos jornadas. En la primera jornada trabajamos sobre todo lo que tiene que ver con el tema eleccionario. Hemos elegido presidente, o sea, chair del LACRALO, el secretariat, y uno de los representantes que van a una estructura superior que se llama LACRALO. Y en ese sentido, bueno, se culminó muy bien con el trabajo eleccionario. Hemos tenido nuevos representantes que nos van a poder representar en todos los tipos de actividades que tienen que ver con las discusiones de estos temas de defensa de los derechos de los usuarios de Internet. Y ahora, en las otras regionales pasó lo mismo. Luego se trabajó también en cuestiones que tienen que ver con nombres y números de dominio. Y esto es, los nuevos nombres de dominio que se van a aplicar en Internet a partir de muy poco tiempo. Temas que tienen que ver con la implementación de IPv6, con otros temas que también tienen vinculación directa con el usuario de Internet. Y que nosotros como usuarios y representantes de ellos estamos trabajando dentro de ICAP. En el LACRALO hubo elecciones, como ya lo había contado antes, y en esa elección se eligieron tres personas. Silvia Gerleinleite, de Internauta Brasil, como representante ante ALAC. Andrés Piazza, de Ajei Adensi, Argentina, como secretario del LACRALO. Y quien les habla, Sergio Salinas Porto, como chair del LACRALO, que en este caso también es algo singular, porque es el primer, me ha tocado en suerte ser el primer chair que tiene esta área regional. Quiero hacer un saludo muy extensivo a todos los usuarios de Internet de América Latina y del mundo y alentarlos a que participen. Hay muchos canales de participación dentro de ICANN, hay muchos canales de participación dentro de cada una de las organizaciones no gubernamentales que trabajamos dentro de esta gran estructura de Internet y aspiramos a que muchos usuarios de Internet participen dentro del gobierno mundial de Internet.